¿Vas a comprar? Abrete sésamo Abrete sésamo ¿Cuál? ¿Esta? No ¡Ay, qué pringao! El agua, la taza El gel de afeitar la cabeza De Klussmann Y mi querida Roswell ¡Ay, Roswell, como te quiero! Ya le he pillado sitio Para el afeitado Este bueno Pues nada Que este va a ser el El afeitado número 14 Que voy a realizar Con el Con el gel de afeitado de cabeza De Klussmann Que es un producto exclusivo Para afeitarse la cabeza Tiene unos pros muy buenos Que es que es De muy buena calidad Porque hidrata muchísimo Y Y se afeita una La cabeza divinamente En contra Pues que a lo mejor Te sale un poco caro El El gel de afeitado Pero Es limpio Es muy higiénico No lías nada Como el otro día Con el aceite La verdad es que es una joya Yo una vez en la semana Cae un afeitado Con el Con el Klussmann Y hoy Ahí nos vamos a afeitar Con la cabeza Aquí en la tienda Porque esto Como no requiere nada Eso sí He preparado Mi Mi taza de los cafeses Llena de agua Para ir Lavando la La Roswell La maquinilla Que es una de mis Tres favoritas Para afeitarme la cabeza Eh ¿Sí? ¿Aquí? ¿Aquí? Por aquí Pondré un enlace Al anterior vídeo Donde Donde también me ha afeito La cabeza Con aceite El gilipollas ¡Ay, moreno! Que está como una chota ¡Ay, sí! Si yo os contara Pues nada Que Vamos a darle caña Al Al gel de afeitado de cabeza De Klussmann ¡Uy! Una maravilla 14 afeitados llevo Con este de hoy Pues nada Este no hace falta Que Te quites la ropa Ni Ni historia Simplemente El gel Que es de afeitar Transparente Porque hay muchos Que son de afeitar Geles Pero no son transparentes Y este es transparente Como podéis ver aquí A ver si cae Un poquito más Que luego siempre Me quedo corto Ya acabo de ver Una notificación De un comentario En YouTube Gracias, gracias Por los comentarios La verdad es que Os agradezco muchísimo Mirad Con este Este líquido Y Pues nada Lo aplicamos en la cabeza Esto directamente Sin Sin mojarla antes Porque hidrata muchísimo Algo tiene que tener Bueno, claro Es que es muy bueno Aquí que hay menos cantidad Vamos a repartir Por los lados Cuando enseño Las maquinías De afeitar Aquí en la tienda Me dicen ¿Te afeitas Toda la cabeza Solo? Si una Gilipollez Y tampoco ¿Qué te crees Que esto Es afeitarse Con un cuchillo De De caza Voy a echarme Un poquito más De este Esta crema De este gel Así El melón Me ha quedado Esto sin encender Ay Que maravilla Igualito Luego vamos a A quitarnos Esto también Que ya parezco Lo ves ¿No? Y el cuello Muy importante El cuello Muy Muy afeitado Para que la barba Se vea Se vea chula Como tiene que ser Pues nada Yo siempre antes De De usar la maquinilla La mojo Me gusta mojarla Pues nada Como siempre Por aquí abajo No he pillado Yo que Estará Estará perdita De aceite Del otro día Porque como veis Hoy le cuesta Creo que tenía Que haberla desmontado La maquinilla Me parece que Tengo que apretar De más Como veis Aunque no me he echado Agua antes Desliza Desliza bien Para lo que vale El gelecito Pero ya os digo yo Que es Es muy bueno A ver si Si lo podéis Voy a apagar el ventilador Si se puede oír El sonido de afeitarse A la cabeza Es Terrible A veces Parece que con el aceite Me estaba afeitando Mejor El otro día Puede ser Que la Voy a hacer la luz otra vez Puede ser Que la hoja Se haya Se haya saturado De aceite De la otra vez Esta Rockwell Es una joya Hombre Cuando queráis un Un buen afeitado Y rápido Porque este es muy rápido Yo no sé ahora Si Si será muy rápido Por afeitarme Delante Del móvil Que no se ve un carajo Pero os aseguro Que en 5 minutos Tenéis un afeitado Como uno clásico Vamos a abrirla Yo siempre La maquinilla Cuando Cuando la enjuago Para quitarle El exceso de pelo Abro Y con este juego Al Al enjuagarla En el En el agua Se Se va todo Todo el exceso de pelo Vamos a Zonas delicadas Vamos para allá Vamos a Enjuagar otra vez La Rockwell A mi tío Le está costando Está costando Esta zona de aquí Esta mañana Un cliente Me ha contado Que Que se corta Bastante aquí Aquí Sale el pepino Aquí se agarra Ahí A ver si Se va a afeitar Uno mejor Con el aceite Hoy está La cosa Que voy a dar la vuelta A la cuchilla Me parece a mi Que la está Está regular Del aceite Ahí Te hemos dado Mala vida Gilete Estoy afeitando Con una Una gilete Rubis Rubi Platinum Muy buena Muy buena Pero está Llenita De aceite Del afeitado De antes De ayer Yo no sé Esta Como saldrá Vale El problema Era que Estaba Estopetado De aceite Madre mía Los putos Experimentos Del Adrián Moreno Ay Pero bueno Pero bueno Esta era de esperar Exacto Bueno Hoy están Los pequeños Aquí dentro En mi oficina Donde se crea Toda la mágica De cuchillería Moreno Punto com Están viendo El Netflix Que joya Inventos Dios mío Aquí no se ve Un Un Carajo Bueno Yo creo que esto Está Voy a por el espejito Como podéis ver Quien Tiene miedo De afeitarse Con una maquinilla De estas Que no lo tengáis Que esto No te raja Que no estás Con un cuchillo De monte Aquí Pegándote Viajes A ver Somos personas Civilizadas Uno Veis como Bota Aquí La La cuchilla Aquí El problema Es que no tiene Hidratación No hay producto Ya se ha secado Se ha absorbido Con el calor O con lo que sea O con los pases De la cuchilla Y Estos saltitos Que pegan Es cuando te cortas La maquinilla Esta de por si No corta Te vas a cortar Siempre Pues nada Ya he hecho El melón Vamos a proceder A la zona Esta de las mejillas Que se ven Muy feas Si no se quitan bien Así que un chorrecito Del mismo gel La verdad es que Esto se queda La cara Pringa Voy a coger el espejito Que me ha gustado Un montón Lo bien que me veo Se nota una gran diferencia Sin el pelo El pelo africado de aquí Y ahora el cuello Zona muy delicada Para muchos Para otros no tanto Pero el cuello Es complicado Así que Lo mismo Un poquito El cuello Siempre Es bastante delicado Pero Con esta cuchilla Esta maquinilla No se me irrita Nunca Esta zona A mi Lo que más me gusta Es la brocha Y el jabón Bueno La verdad es que En la cabeza También me gusta Me gusta más Pero Vamos a Voy a Echarme agua fría En la cabeza Y Que se cierre el poro Si quiere Y si no Que le dé Pues nada Listo El afeitado Con el Con el gel Afeitado De cabeza De Clubman La verdad Es que es una Es una acción Muy buena Muy rápida Muy limpia Muy higiénica Y La verdad es que Acá Queda bastante bien ¿Qué compensa? Pues Pues como no Compensas Estas cosas Están que te cagas Y además Huele estupendamente Huele a incienso ¿Qué huele a incienso? Incienso Y Alcohol Alcohol del bueno Este que te para la policía Y soplas Pues nada Parece que aquí ha quedado Ha quedado un poquito Ahora Lo suyo siempre Es after save Para que se cierre El poro bien Que se limpie La zona Y Que no No proceda A ninguna Infección Y si te has irritado Un poco Que Que se te vaya todo Todos los dolores Todos los dolores Pues nada Mi favorito Mi Epsilon Blue Mediterranean Que tenéis por aquí Os pongo un enlace De De un artículo Que escribís sobre él De lo que me gusta Y de lo que me apasiona De él Escuece Sí Un poquito Pero Ahora con este calor La verdad Es que lo mejor Es Es el hacerse En En loción Nada de bálsamos Que deja la piel Muy grasa Y luego salen pelotillas En la cabeza Y con este no Y luego Queda súper bien El cuello El cuello Masajear Que se me ha metido Masajear bien la zona Madre mía Que olor más bueno Por dios La verdad es que Yo creo que lo vendemos Más de colonia Que de afterse Porque vuelve a muerte Espero que os haya gustado Este afeitado De cabeza Que hemos hecho Con el Con el gel de afeitar Transparente Que hay pocos Luego probaremos Ya probaremos Ya probaremos Más Y si Alguno nos quiere enviar Algún producto De afeitar La chota Pues lo probaremos Pero vamos Que los tengo todos aquí Así que Mándalo 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 Por favor Mándalo Que lo probamos Pues nada El Clubman Buena Buena opción Rapidita Y agradable Sí señor Una review Es que te ha gustado La review Es impresionante El review Del afeitado de cabeza Es Es canela Pues nada Si os ha gustado El Review Afeitado de cabeza Del Clubman Darle Like Al vídeo Y Suscribiros por favor Que las cosas Estamos malas Por pedir Que no quede nunca Saludos Adiós Adiós Ay que te regalla la mujer Porque dejas los pelos Si tú Los dejas Los dejas ¿Cómo se me ha quedado? Uy se ha quedado Bueno tienes alguno Irregular ¿Cómo que regular? Sí Te ha quedado regular ¿Por dónde? Te ha quedado Ay 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 Por ahí Ay ay Ese poquito Está todo negro Pero todo negro Voy a Dale 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 al cuadrado ¿De aquí? Ah Ahí Ahí Sí Sí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Así Sí Va bien Va bien Un poquito más Para arriba Aquí Más abajo Más abajo Ahí Ahí A la izquierda Y a la derecha Ahí tiene un rectangulillo Que está regular Ay padre Que esto es muy delicado No me lo imagino Guapete ¿Qué me has dicho que haga? Te echaste un poquito De hacer seis ¿No? ¿Y tú cuál te echas? Yo Ahí te veo Borrazo Eso es porque te has Bebido un vinillo Padre No No he comido Pequitón ¿Qué hacer seis Te echas tú? Pues El de El de A ver que Floraso Ya lo he leído Floraso Lo tiene aquí abajo ¡Ay! ¡Ay padre! Que lo tiene aquí abajo ¡Ay! Que no se entera ¡Ay! Que le doy un montón de cosas Y no prueba nada ¡Ay padre! Míralo Mira qué pelazo tiene el padre La barba La barba no me ganas ¿A qué? Que la barba no me ganas No, no, no Que va Te tengo un poquito más blanca Que tú Ahí es José Moreno ¡Ay! ¡El auténtico! ¡Ide! ¡De real! ¡De real! ¡A la coche Moreno! ¡A la Kinder House! ¡A la cuchillería Moreno! ¿Mejor? ¿Mejor así? ¿Así mejor? Sí, sí, sí Sí, sí Está ahí la niña Dando hoy unos gritos Porque se va al abuelo Vamos a hacerle Vamos a hacerle un test al abuelo A ver A ver con qué se afeita ¡Pepe! ¿Qué? Ven para acá Ven para acá un momento A ver Pepe Ahora ¿Tú con qué te afeitas? Yo me afeito con una buena espuma ¿Y cuál usas? A de prograso La blanca La blanca de prograso, eh Es que... Esa sí que es buena Sí, y el acter sí, ¿cuál? También ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!